En vez de fresalines vamos a tornear a Wittgen, que son más bonitos aún. Puede ser un brazo especial. Puede ser un brazo especial. Puede ser especial. A ver si es la mujer de Dante. Y siendo la más tía. Por atrás y por adelante. Ah, todo por delante y por atrás. No, todo por delante y nada por atrás. Si, si, jajajaja. Incierto, ¿cuándo ves para atrás y la verdad? Verdad? Si tenés encierto. ¿Estás grabando? ¿Puedo poner en YouTube? Estamos en la esquina, entre la esquina, como se llama, Tupacomodro con... ...el proceso de telabahío. No se pierda, el sábado somos discoteca Honey de los Olivos. Gente Salcera. ¿Van a ser las tres ya? Ya. Quiero ir a... ...y yo le digo al dueño del sábado... ...mira, si no es que usted le haga un chofer, ese chofer se hace a la ciudad del sábado. Ese fue único que usted llevaba a la pata de las mamas... ...que no, que se agarró el... ...y... 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 ...y...